Y ya estamos en el duelo, gracias por continuar aquí con nosotros. Vamos al primer enfrentamiento de este duelo que va a ser entre Gabas y País, entre gauchos. Así es, Gabas y País, cada quien es con... El ganador va directo a la final. Eso es lo que me están diciendo en ese momento. Ok, de este lado voy a poner de Gabas. Entonces ha pedido lo que quiere que caiga, un racho. En País y vamos a empezar con vos, País. Vamos a empezar con vos, País. Vamos, vamos. Ok. ¿En cuál club está Federico Valverde? Federico Valverde. Así es, Federico Valverde, ¿en cuál club está? Sevilla. Sevilla. Y una vez le sonamos la corneta, ¡pam! ¿Por qué no? El joven uruguayo de 21 años es ficha del Real Madrid. Vamos a pedirlo, yo tampoco lo conocía, así que no. Vamos para vos, la primera. Claro. ¿Quién es el compositor de la Sinfonía número 9? Ay, muy fácil esa, muy fácil. Es de antología, cultura general. Tres. No es aquel que hizo la Sinfonía número 7, Pablo. Y el que hizo la 5. Tres, dos, uno. Beethoven. Así es, efectivamente. Luigi Van Beethoven. Toda la noche ahí cuando descorchamos un... ...descortes mentales importantes y populares. Cuando descorchamos un drink, todas las noches escuchamos Beethoven. ¿De verdad? Sí. Ah, qué culto. Cuando descorchamos un drink, lo escuchamos Beethoven. Sí, sí. Se acompaña con una bebida. Beethoven se acompaña con una bebida. Muy bien. Gracias. Buena esa, buena esa. Voy, País, segunda tuya. Venga. En zoología, ¿qué significa la palabra omnívoro? Eso es de escuela. En zoología, la palabra omnívoro es aquel que come... Ajá. Sí. ...omnívoros, omnívoros, insectos. Oh, País, estuviste tan cerca, tan cerca, tan cerca, y le suena otra vez la campana. Los omnívoros son los que se alimentan tanto de animales como de plantas. Ay, la puja. Son los carnívoros, los herbívoros y los omnívoros. Así es. ¿No se la sabía? Se comió en la escuela, se comió en la escuela. Segunda, para Pablo Ravas. Sí, sí. ¿Quién anotó el primer gol del partido entre Grecia y Santos del miércoles pasado? Harry Rojas. Pero le estás preguntando algo... Bueno, también le tocó, le tocó. ¿Quién anotó el gol del partido entre Grecia y Santos del miércoles pasado? ¿Qué me dijiste, Harry Rojas? Harry Rojas. Pues a mí me dice quién anotó el primer gol es Juan Diego Madrigal. Ah, bueno. 3 a 1, quién marcó el primer tanto. Y ahora vamos... Harry Rojas anotó para Grecia. Sí. Anotó para Grecia el primero. Para la estadioología para el país. ¿Quién anotó el primer gol en la final de ida del verano 2013? ¿Es esta hora, País? ¿2013? Sí. ¿El primer gol de la final? Sí. Se lo voy a repetir. ¿Quién anotó el primer gol en la final de ida del verano 2013? Xiqui Brenes. Xiqui Brenes. Xiqui Brenes, no fue Cartago. No era Cartago Heredia esa. Le vuelvo a sonar la conecta porque el partido de ida en el fello mesa pero lo anotó Víctor El Mambo Núñez abrió la cuenta Para el Herediano ante Cartaginés Los Brumos ganaron ese partido 3 por 1 Sin embargo Herediano fue campeón en la vuelta Así que Voy con la última para Gavas Don Randall estaba ahí ¿no? ¿Cuántos años tiene Wayne Rooney? Wayne Rooney Vamos Gavas 37 recién cumplido 37, muy bien Pero no Tiene 33 años Nació un 24 de octubre de 1985 Te cayó una sota Por lo que la próxima Próximamente cumplirá 34 años Así que ¿cómo quedaron al final? 1 a 0 ganó Gavas 1 a 0 ganó Gavas Directo a la final Solís y Rodolfo Por favor se acercan Solís y Rodolfo a escoger sus sobres Oiga sinceramente Empezamos con vos Rodolfo Rooney sentía que tenía más Yo también Yo también sentía que tenía más Hijo de puña Yo también Este es el de San Luis Lo golpeó la vida Sí verdad Porque se ve golpeadito Y eso que es millonario Muchachos la plata no es todo Eso es lo que nos deja Rooney Pero seguro mucha fiesta Vamos Empezamos con vos ¿En qué posición se encuentra el Chelsea En la actual Premier League? Muy fácil Fácil esa Muy fácil Si está aquí Aquí es el 3 2 1 El 3 Percero Percero Muy bien Rodolfo Pero no Y le sonamos la corneta Porque los dirigidos por Frank Lampard Tienen 14 puntos Y se encuentran en la quinta posición Ahora voy con vos Solís A ver ¿A cuál equipo le anotó Dexter Lewis Su único gol en la primera división costarricense? Me hubieran hecho esa ¿A quién? ¿A quién? Perdón Dexter Lewis Su único gol en la primera carrera En la primera división costarricense ¿A quién se lo marcó? ¿A quién se lo marcó? A tu equipo Estamos hablando de Estamos hablando de Efectivamente Fue a Pérez de León Muy bien Muy bien Fue un partido Que se disputó El 8 de marzo Del 2015 Vistiendo la camiseta La Juelense Y se lo hizo Al Aspuma Generaleña Estuvo cerca pero no Era el Aspuma Ok Lo vendió Maynor Lo vendió Maynor Diga lo que él dijo por decir Porque en realidad Además tenía una ¿Cuántos pisos tiene la Paya State? El edificio ¿Cuántos pisos? Hijo de puña Están rudos estas Están Están Esa yo me la sé Pero está difícil Te puedo decir una cosa Tiene una altura de 381 metros Sí, estamos hablando Que tiene 232 pisos No ¿Cuántos dice usted Maynor? Tampoco ¿Quién dice otro? No, no, no Tiene Tiene Dígamelo A ver 130 pisos 130 129 No, anduvo más cerca Maynor Este edificio de Nueva York Tiene una altura de 381 metros En los que hay 102 pisos Y fue el primer edificio del mundo En tener más de 100 pisos Así que lamentablemente no Ok Esa sí se la va a saber usted Porque sabe esto ¿Cuál función O cuál es la función Del radiador en un vehículo? Si me lo preguntaran a mí Diría que no sé Pero ¿Radiador? El radiador ¿Cuál es la función? Echarle agüita Para que el carro pueda andar Claro Usted le echa Al radiador Le echa agüita O cula Hasta su Hasta su Y el radiador Hasta su de la congoja El radiador lo que hace es Expandir una sonda De mucha energía Al carro Que llega A todo Todo el carro Debería ser mecánico Debería ser mecánico Ay sí 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 Y es algo lindo Es algo hermoso Está muy bonito Vea es uno de los elementos Más importantes En la refrigeración De un vehículo Evita que se Produzcan Sobrecalentamientos En el motor Y así trabaja De manera óptima A cualquier nivel Pero eso fue lo que dije Sí pero con otras palabras Miradas que nadie lo entendió Es que es un poco diferente Porque yo dije Es un Manda una sonda Total de enfriamiento Sonda Total de enfriamiento Ok Vamos Sonado Sonado Sonido ¿Cómo está? Nombre De uno De los clubes Estadounidenses En el que jugó Douglas Sequeira No No me sé si está muy fácil Douglas Sequeira Uno de los clubes Nombre Uno de los clubes Estadounidenses En los que jugó Douglas Sequeira Te voy a dar Cinco Cuatro Tres En el Real Salt No El New England Revolution No Ya No Ya No Ya ¿Cómo haces eso? Chivas USA Jugó también en Tronzo Jugó también En el Real Salt Lake Lo estaba diciendo Se echó para atrás Pero se echó para atrás Perdió el punto No estaba en el Real Salt Lake Sí pero te echaste para atrás Un saludo Pero no No